Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un estudio más de la Escuela Sabática Universitaria. El día de hoy estudiaremos la lección número 6, que lleva título Motivación y Preparación para el Servicio. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales, los cuales me gustaría que cada uno de ellos se presentara. Hola, ¿qué tal? Soy Yuli Jerónimo y soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Hola, soy Alejandro Herrera y estudio Enseñanza en las Ciencias Sociales. Qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Nelson Díaz, soy capellán en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Y su servidora es Abigail Flores, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Si digo algo antes de empezar con este estudio, es importante realizar una oración inicial, así que vamos a pedir a Yuli, que nos va a dirigir en la oración. Ok. Oremos. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos primeramente gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí, Señor, reunidos, estudiando tu palabra. Pedimos, Padre, tu presencia, que nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros. Sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ayude a comprender tus palabras, Padre, y que nos acompañe durante esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna, durante esta semana estuvimos repasando muchos temas interesantes durante esta lección. Y me gustaría que todos nosotros los que estamos aquí podamos acompañarnos a lo que es uno de los versículos claves que estuvieron durante esta semana. Y me gustaría que fuéramos a la Biblia, principalmente a Filipenses 1 del 15 al 18. Filipenses 1 del 15 al 18. Vamos a darle lectura a este versículo porque es importante reconocer el contexto del cual vamos a estar hablando durante esta lección. Y que sin duda alguna, pues, trae algunas cuestiones importantes. Bueno, en primer lugar, voy a darle lectura, dice Filipenses 1 del 15 al 18, dice la siguiente forma. Sin duda alguna, aquí encontramos unas palabras. Sin duda alguna, vemos las motivaciones que tienen las personas de predicar a Cristo. Aquí menciona Pablo que algunos lo hacen por envidia y contienda y otros lo hacen de buena voluntad. Y durante esta lección de Escuela Sabática, la pregunta principal era, ¿cuáles son entonces algunas de las motivaciones para predicar a Cristo? Y es lo que vamos a estar respondiendo de acuerdo a lo que estudiamos durante esta semana. Y me gustaría empezar con una pregunta para Juli, que sin duda alguna, nosotros durante el día lunes estuvimos hablando de un contexto muy importante que es compartir la noticia. Pero Juli, platícalos en el día lunes, ¿qué contexto o qué historia se habla y cuáles fueron las reacciones de las personas involucradas en esta historia? Sí, claro. Bueno, primeramente la historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Invito al público que se tome su tiempo y pueda leer estos versículos. Es la historia de la resurrección del Señor. Y nos cuenta aquí que hay un grupo de mujeres que fueron a la tumba del Señor a llevar especias para poder limpiar, purificar el cuerpo. Pero se encontraron una tumba vacía. Entonces ellas se alteraron y de ahí vieron a dos hombres, que esos hombres resultaron ser ángeles. Ellos les dijeron, la palabra lo dice, el Señor iba a resucitar. Entonces ellas se emocionaron y fueron y corrieron a buscar a los discípulos para darle las buenas nuevas. Pero aquí vemos dos reacciones interesantes. Las reacciones de las mujeres y la reacción de los discípulos, específicamente el de Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? Las mujeres recibieron, estaban alegres, contando la noticia. El Señor ha resucitado, pero Pedro no lo creía. Creían que no era cierto. ¿Cuál fue la diferencia? Que las mujeres experimentaron el suceso, experimentaron el momento. A ellas fueron, fue que los ángeles se les presentaron, estaban con ellas. A ellas les dijo el mensaje que el Señor había resucitado. Pedro no estaba ahí. Los discípulos no estaban ahí. Entonces, ¿qué sucedió? No lo creían. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron que ir a la tumba y verlos por sus propios ojos. Y ese es un mensaje, una lección que nos da, pues la lección del lunes, ¿verdad? Que para poder predicar, para dar el mensaje que Dios se nos ha encomendado, tenemos que experimentarlo primero. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos predicar lo que no sabemos, lo que no hemos experimentado. Entonces, para poder compartir el mensaje que se nos ha dado primero, tenemos que experimentarlo. Experimentar a Dios. Y así es, y efectivamente, como lo dice Yuli, necesitamos tener una experiencia personal con Dios para reaccionar de la forma correcta. ¿Qué hicieron las mujeres al momento de reaccionar? Lo único que fueron, vamos a contarlos, esto es maravilloso, esto es de gozo. Sin duda alguna, las reacciones que tuvieron las mujeres, a comparación de Pedro, pues vemos un contra, ¿no? Es decir, las mujeres reaccionaron con gozo mientras con Pedro, a ver, primero tengo que verlo para ver si es verdad. Y lo mencionaba, a ver si no es puro cuento lo que estas mujeres dicen. Y por otra parte, Alejandro, sin duda alguna, vemos aquí un énfasis con respecto a lo que es las reacciones que tuvieron las personas para compartir esta noticia de que Jesús había resucitado. Pero el día martes vemos un fundamento profético. Es decir, vemos dos personajes principales, las mujeres y Pedro. Pero la historia continúa en los versículos del 36 al 49. Y aquí podemos darnos cuenta que qué pasaba, que habían discípulos que todavía no habían presenciado esta noticia. Por lo tanto, era importante que lo conocieran. Y aquí vemos un suceso importante, que es que Jesús se les aparece. ¿Por qué fue tan importante que Jesús se apareciera? ¿Y qué quería? ¿Cuál era su propósito de poder decir, ok, ya tienen suficiente con lo que las chicas ya presenciaron las mujeres? ¿Por qué ahora Jesús tuvo que venir frente a ellos para poder presentarse de forma en su cuerpo que había sido crucificado? ¿Y qué propósito tenía más que todo? Bueno, yo creo que de todos los discípulos habían sido quienes más chascos habían recibido, pero por las ideas que ellos tenían. Entonces, esos momentos, los días anteriores habían sido como una montaña rusa de emociones. Y luego resulta que lo crucifican. Entonces, me imagino que en la mente de ellos era algo así como que de qué se trata todo esto. Y sin embargo, las mujeres que lo seguían no estaban con él por eso. Realmente ellas, al parecer, captaron la esencia del mensaje de Cristo. Entonces, por un lado, creo que fue importante que él se les apareciera para confirmarles, decirles todo lo que yo les había dicho. Es cierto, nada más que ustedes estaban pensando en sus cosas, ¿no? Pensando en quién iba a estar a mi derecha o cualquier otra cosa, ¿no? Y el otro punto importante es también confirmar las Escrituras. Dejarles claro que el propósito, que la muerte de él no fue solamente porque a Dios se le salió de control o algo de la casualidad. Y eso dice aquí el relato bíblico, que cuando Jesús les dijo eso, abrió su entendimiento de las Escrituras. Así es, y así como lo dijo Alejandro, sin duda alguna nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y el mismo Jesús lo menciona, dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Es decir, el mismo testimonio de Cristo Jesús daba prueba de que él estaba cimentado en la palabra de Dios, de algo profético, algo que ya estaba destinado a que iba a suceder en un tiempo y contexto. Pero, ¿qué les parece si tomamos una pausa y hacemos una pregunta al público para que ellos también puedan acercarse con nosotros a este estudio? Y la pregunta es la siguiente. ¿Conocer las profecías te han ayudado a confiar más en el Señor? ¿Por qué? Sí, porque ya se han cumplido varias profecías anteriormente, así que si Dios ha cumplido su palabra de estar con sus hijos, seguramente en el presente también estará con nosotros. Sí, yo creo que cuando hablamos de profecía usualmente es todo positivo, esperanza. Entonces, siento que cuando algo es positivo en un mundo tan triste y pues desorientador, pues refugiarnos en ellas, conocemos a un Cristo que es amor y que nos tiene prometido que todo esto va a pasar y que vamos a encontrar un lugar mejor. Sí, me ayuda a confiar en que Jesús va a volver por segunda vez y que todo lo que ha pasado en el mundo es con un propósito y el principal propósito es salvarme a mí y a los que amo. Porque en la segunda venida de Cristo, pues es mejor morir con esperanza que vivir sin ella. Sí me ha ayudado mucho a confiar en Dios porque todo lo que se ha predicho desde tiempos pasados, pues se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Entonces, Dios siempre cumple su promesa y pues todo lo que se ha dicho en la Biblia, pues va a ocurrir. Les damos muchas gracias por sus interesantes respuestas, pero el estudio continúa, ¿verdad? Aún tenemos más lecciones que aprender durante este estudio. Por lo tanto, me gustaría que recapitularamos un poquito lo que estuvimos viendo en la sección anterior. En primer lugar, miramos la noticia de la resurrección de Jesús. En el capítulo 24 de Lucas vemos cuatro momentos muy importantes. Primero, la resurrección. Vemos el camino de Maús, cuando se encuentra a dos caminantes. Vemos cuando Jesús se aparece a los discípulos, lo que comentó Alejandro. Y por último, vemos la ascensión. Sin duda alguna, aquí nos damos cuenta que el capítulo 24, en los versículos del 50 al 53, nos dice la culminación de este suceso tan importante, ¿no? Que es la ascensión de Jesús al cielo. Y hasta aquí pareciera ser de que ya terminó el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Hasta aquí ya todo lo que hicimos ya se hizo. Pero no es así. Podemos darnos cuenta que Jesús les dio una misión, les dio una promesa e instrucciones inmediatas de esperar en Jerusalén. Es decir, Jesús, mientras estaba con ellos, les había platicado de las cosas que iban a acontecer. Pero sin duda alguna, podemos darnos cuenta que ellos ahora, ¿qué tenían que hacer? Tenían que esperar. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta esperar? Realmente en las filas del supermercado, en cualquier otro lugar, realmente esperar conlleva paciencia, conlleva mucha actitud para poder hacer frente a ello. Y podemos darnos cuenta que aquí Jesús les dijo, tienen que esperar mientras que iba a venir el Espíritu Santo, ¿no? Iba a venir ese Consolador que iba a estar con ellos para que puedan cumplir la misión, que lo habíamos visto en lecciones anteriores, de ese equipo que estaba por el diostrino, ¿no? Sin duda alguna, les gustaría lanzarles una pregunta a ustedes con respecto a ello. Según Lucas 24, menciona la ascensión de Jesús, pero explícitamente también le podemos encontrar en otro versículo, pero de otro libro que es Hechos, donde aquí Lucas continúa escribiendo acerca de esto. Y vamos a acompañarnos a la lectura en Hechos del 1 del 12 en adelante. Vamos a ir a Hechos. Dice que aquí, sin duda alguna, iba a ser la lección, ¿de qué? Del sucesor de Judas. Aquí vemos la cuestión de que ya Judas había entregado a Jesús y por lo tanto se intentaba buscar a alguien que lo reemplazara. Pero sin duda alguna, el versículo 4 dice que así como estaban en esa logística de encontrar a esta persona, sin duda alguna, todos perseveraban, ¿en qué cosa? Unánimes, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces quisiera hacerles esta pregunta. ¿Cómo podemos aprender a esperar en el Señor y no perder la fe mientras tanto que estamos esperando? Aquí vemos un ejemplo de lo que hacían los discípulos, pero ¿cómo nosotros podemos aprender a esperar en el Señor? Yuli, primero las damas. Ok. Bueno, voy a poner un escenario aquí, para que se imaginen. Estoy en mi casa con mis padres. Ellos están a punto de salir. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te vas a quedar en casa, nosotros vamos a ir y vamos a regresar. Pero antes que regresemos, tienes que lavar los trastes, tienes que barrer, tienes que limpiar tu cuarto, y si lo haces bien, te vamos a traer una recompensa. Entonces, yo amo a mis padres, me gustaría ayudarlos para mantener la casa, entonces decido hacerlo. Y yo sé que si lo hago bien, me van a traer una recompensa, un dulce, un ejemplo. Entonces, yo empiezo a trabajar, empiezo a barrer, empiezo a lavar los trastes, empiezo a acomodar mi cama y todo. El tiempo se va rápido. Y cuando no me doy cuenta, mis papás ya llegaron. Ven las cosas, lo ven bien, y me dijeron, ah, muy bien, felicidades, aquí está tu recompensa. Yo lo veo igual. El Señor nos ha encomendado una tarea. Nos dijo, me voy a ir, pero voy a regresar por ustedes. Y voy a hacer un lugar para que habiten conmigo. Pero para eso nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que animarnos, tenemos que orar por nosotros. Y nosotros tenemos que trabajar en eso, en encargarnos de traer discípulos a Cristo. Y cuando no nos demos cuenta, el Señor ya va a estar de regreso. Entonces, yo veo ese escenario así. Excelente comentario. Alex, ¿qué nos opinas acerca de cómo podemos esperar mientras Jesús regresa? Ok, yo veo que a nosotros no nos tocó sufrir, por así decir, esa separación que a los discípulos les tocó convivir con Jesús, a pesar de que hubo momentos en los que lo arrepentía, pero con mucho amor. Esa separación dice que cuando asciende ellos estaban gozosos, pero yo me imagino que tiempo después extrañaban estar cerca de Él, a su lado, sus enseñanzas, sus palabras, aunque sea nada más estar viéndolo, contemplándolo. Pero ahora, en el caso de nosotros, yo creo que esa separación no la experimentamos porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, pienso que el Espíritu Santo es quien nos da la fe. La fe en sí misma es un fruto del Espíritu. Entonces, la paciencia también, la capacidad de soportar durante la espera. Ahora, creo que a veces la espera puede volverse un poco difícil cuando solamente estás inactivo. Puedes estar esperando, pero esperando haciendo nada o esperando haciendo algo. Entonces, vimos en el ejemplo que mencionaste, Abby, en Hechos, creo que fue, que ellos estaban orando. No se quedaron nada más. Bueno, dijo que iba a venir, yo me voy a trabajar, me voy a hacer esto, y para cuando Él regrese o lo que sea que dijo, se cumpla, está bien. Entonces, yo creo que la espera no debe ser pasiva, es la palabra que estaba buscando. No es una espera pasiva, es una espera totalmente activa. Así es, y pastor, el tiempo es corto, pero me gustaría comentar con usted algo que usted te opine de cómo podemos esperar en el Señor. Bien, debemos saber que han pasado diez días de que Jesús se fue cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, Hechos 2, 1, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. La espera, como mencionó Alex, no es una espera pasiva. Ellos se reunieron, se prepararon, se pidieron perdón, oraron y se estaban preparando para la misión. Entonces, quizás hay un tiempo de preparación o si ustedes están preparando para ser profesionales, y la idea es que si te estás preparando, lo hagas bien, para que cuando llegue el momento de ejecutar, lo hagas bien. Entonces, creo que ese es el espacio. Nos debemos preguntar, quiero cumplir la misión, prepárate. Oye, pero es que ya viene Jesús. No importa, si te estás preparando, hazlo lo mejor posible, porque es mejor que Jesús te encuentre preparándote a que te encuentre quizás cumpliendo la misión por razones equivocadas, como lo mencionó Pablo. Pues valiosos comentarios que hemos escuchado de todos los que estamos aquí, pero sin de alguna podemos pedir el comentario de nuestro experto con la pregunta, ¿qué tipo de retrato de la Iglesia Primitiva se presenta en Hechos 2, 41 al 47? La imagen que nos presenta el libro de Hechos, capítulo 2, con respecto a la Iglesia Cristiana Primitiva, es asombroso. No tan solo tuvo un crecimiento explosivo en cuanto a cantidad, sino también la calidad de la vida espiritual de esos cristianos era extraordinaria. Yo he encontrado por lo menos 14 características que pintan la imagen, el cuadro, de cómo fue esa Iglesia Cristiana Primitiva. Entre algunas cosas, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era de ellos, no era una doctrina de hombres, sino que ellos recibieron de Jesús esas enseñanzas y eso era lo que ellos compartían. También dice la Escritura aquí que tenían comunión unos con otros. Participaban del partimiento del pan. Esto se refiere no tan solo al rito de la Santa Cena, sino también que participaban en las casas, comían juntos entre ellos. También otra característica de la Iglesia Cristiana Primitiva es que hacían constantes oraciones. Oraban de manera privada y de manera pública. Así que vean, vean, al menos estos es extraordinaria la forma de vida de estos cristianos. Pero dicen otras cosas más. Dice también que estaban juntos, no tan solo juntos físicamente, porque uno puede estar junto, pero muy distante en su corazón, en la unidad. Ellos estaban juntos, mantenían comunión unos con otros y tenían todas las cosas en común. No es esto aquí una indicación de un cristianismo socialista, no. Sino que ellos generalmente eran bondadosos, eran dadivosos, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según las necesidades de cada uno. Al menos 14, ustedes pueden ver las demás. La imagen es extraordinaria. Dios quiera que todos nosotros podamos contribuir para asemejarnos mucho a aquella iglesia cristiana primitiva. En la sección anterior comentamos acerca de la importancia de esperar activamente. No podemos esperar ociosamente, tenemos que trabajar y unirnos como lo hacían los discípulos en oración. Pero habían comentado acerca del Espíritu Santo y vemos aquí que en Hechos 2, ya después del Hechos 1, que mirábamos la lección de sucesor de Judas, venimos con el capítulo 2 que dice la venida del Espíritu Santo. Y aquí vemos una palabra muy interesante en el versículo 37, una frase, perdón, que dice de la siguiente forma. Al oír esto, se conmugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vamos, varones, hermanos, perdón, ¿qué haremos? Sin duda alguna, nosotros podemos encontrar durante esos versículos algo muy importante que es el papel del Espíritu Santo. Y, Pastor, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en el derramamiento del Pentecostés y cuál es su alcance actual en este momento? Ok, un asunto que quizá debemos aclarar es que nosotros somos los instrumentos y el Espíritu Santo es quien nos utiliza o nosotros somos los medios que Él utiliza, ¿no? Algunos piensan que cuando fue derramado el Espíritu Santo, acá aquí leen un pedacito, un pedacito para ti, un pedacito del Espíritu Santo, un pedacito del Espíritu Santo. No, no pasó eso. Es que como lograron estar unánimes y juntos, entonces el Espíritu Santo en esa disposición que tuvieron como equipo los llenó de su poder y entonces es cuando ellos, por mencionar el texto, empezaron a hablar en lenguas. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Es capacitarnos. ¿Por qué hablaron en lenguas? Porque resulta que dice la Biblia que habían personas de otros países que aunque eran creyentes, su lengua natal era otra. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de salir del país y no hay cosa más linda que escuchar tu idioma en otro país. Yo estuve un tiempo en Estados Unidos y aquí en México y después de seis años regresé a Colombia y recuerdo que mientras esperaba el vuelo en la ciudad de Dallas, en Texas, para tomar el vuelo a Medellín, empecé a escuchar a gente que hablaba con acento colombiano. Me supo a gloria. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? Eso pasó. Aunque esta gente podía entender el idioma de todos, cuando escucharon el mensaje en su idioma, entonces ese mensaje llegó con más fuerza. Entonces, la función del Espíritu Santo en el derramamiento que hubo en Pentecostés fue capacitarlos y darles la parte que ellos no podían hacer para que el mensaje llegue con impacto. Y eso es lo que estamos nosotros también deseando. Que nos unamos como pueblo de Dios para que venga lo que se llama la lluvia tardía y entonces con poder, lo que nosotros no podemos hacer, lo haga el Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio llegue a todo el mundo. ¡Guau! ¡Qué interesante el papel del Espíritu Santo dentro de la misión, ¿no? De esta lección, de este trimestre acerca de la importancia de este equipo que se conforma por el Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de igual forma, después de Hechos 2, aquí vemos después del derramamiento, a partir de los versículos 43, nos dice la vida de los primeros cristianos. Y el experto nos contestó la pregunta acerca de cómo serán las características de la iglesia primitiva en ese tiempo. Y podemos darnos cuenta que así como recibieron ese derramamiento, fueron capacitados para hacer la obra y lograr que otras personas se unieran. Ya no eran 12 discípulos, ahora dicen que eran mucho más. Y dice el versículo 41, 2.41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Sin alguna, el poder del Espíritu Santo es muy importante para cumplir la misión de Cristo. Y aquí podemos ver el retrato de una iglesia primitiva, que la idea era que los creyentes recién bautizados pasaran a formar parte de un grupo como iguales y iguales que los discípulos. Y sin duda alguna, el poder ser parte de la misión es un privilegio que Dios nos da. Por lo tanto, me gustaría hacerles una pregunta a todos nosotros que estamos aquí. es ya sabiendo la importancia de compartir la noticia y tener las motivaciones correctas, ¿cómo nosotros podemos entender que nuestra experiencia personal con la realidad de Dios y su amor es importante para tener confianza en Él? ¿Cómo nuestra experiencia personal nos ayuda a tener confianza en Él? ¿Cómo es que nosotros al acercarnos a Dios podemos así como acercarnos para que recibamos el Espíritu Santo, podamos nosotros ser capacitados y tener la confianza plena en Él? He escuchado a veces que las experiencias personales tienden como quizás a menospreciarse un poco por ser subjetivas, pero yo creo que la Biblia está llena de experiencias personales. Es así. O sea, entonces, yo puedo hablar lo que vivió Pedro, lo que vivió Pablo, pero ¿y lo que estoy viviendo yo qué? El testimonio ahí es para mis contemporáneos lo que yo estoy viviendo con Cristo todos los días. Así es, como lo decía Yuli, no podemos predicar o no podemos compartir algo que no tenemos. Y durante esta lección de Escuela Sabática, aunque el tiempo ya se nos ha acabado, sin duda alguna quedamos con muchas lecciones y me gustaría hacer la última pregunta. En una palabra, una frase, ¿qué se quedan de esta lección? ¿Qué rescatan para ustedes su vida personal, su aplicación de vida para poder ponerlo en práctica lo que hemos aprendido? Yuli, ¿quieres compartirnos? Yo me quedé con que la testificación es una herramienta fundamental en la misión, pero para eso necesitamos experimentar a Cristo. Entonces, antes de testificar, antes de compartir, primero tengo que experimentar, tengo que sentir a Cristo. Pastor, ¿usted qué nos puede compartir? Yo me quedo con que la preparación bajo la influencia del Espíritu Santo es lo que me capacitará para cumplir la misión. Así es, y pues todo lo que hemos aprendido, pues sin duda alguna será de beneficio para esta semana que sin duda alguna comienza o tal vez estamos en el aprendizaje de más lecciones. Por ello mismo, pues les agradezco a todos ustedes por haber compartido este estudio y agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo porque sus respuestas fueron acertadas, pero también nos ayuda a unirnos más en esta misión que Dios nos ha encomendado. Y los esperamos para la próxima lección de Escuela Sabática. Gracias. Escuela Sabática.